saludos cordiales bienvenidos al canal sergio live bienvenidos a la sección prensa basura hoy estamos a lunes 7 de febrero de 2022 vamos a ver qué tal salen hoy las portadas porque ayer fue una jornada absolutamente brutal así que como siempre os animo a que pulséis el botón de me gusta absolutamente gratis si queréis apoyar esta sección y si todavía no estáis suscritos al canal pensaba seguro os dejo el link también en la descripción señores vamos a la carga repasando resultados del día de ayer aquí tenemos final copa de áfrica senegal cero egipto cero ganó en la tanda de penalti senegal felicidades a senegal por la copa de áfrica sí señor bravo bravísimo bravísimo una selección que siempre hemos pensado que tiene grandes futbolistas pero que no terminaba de dar el gran salto de calidad y finalmente pues lo ha dado señoras y señores así que felicidades a senegal en la liga santander valencia cero real sociedad cero barcelona 4 atlético de madrid 2 betis cero villarreal 2 y real madrid 1 granada cero proseguimos con la serie italiana atalanta 1 cagliari 2 boloña cero empoli cero sandoria 4 sasuelo cero benetia cero napoli 2 udinese 2 torino cero y juventus 2 verona cero en la bundesliga alemana borussia dormund 2 bayel everkusen 5 madre mía fosburgo 4 greuterfoyz 1 proseguimos con la ligue 1 lorient 2 lens 0 niza 0 clermont foot 1 reims 5 gigondens 0 estrasburg 1 nantes 0 3 0 mets 0 reims 2 brest 0 y lille 1 paris saint germain 5 cuidado con el paris saint germain que se empieza a poner las pilas justo cuando va a empezar a venir las eliminatorias de la champions cuidadina cuidadina en primera liga portuguesa fuga viste 2 vizela 2 gil vicente 2 santa clara 2 arauca 0 fútbol club porto 2 y sporting 2 famalicao 0 liga smart band fue labrada 0 valladolid 0 a morevieta 1 oviedo 1 cartagena 0 las palmas 2 huesca 4 mirandés 0 y tenerife 0 leganés 0 partidos de hoy señores en la liga santander 9 de la noche atlético de bilbao contra español en serie italiana las 55 salernitana contra especia en primera liga portuguesa las 8 tondela contra beifica y a las 10 y cuarto moreirense belenenses vamos a empezar señoras y señores con las portadas empezaremos amaldiari mes independentista de cataluña el diario la sportivo y aquí hablan evidentemente del partido entre fútbol club barcelona 4 atlético de madrid 2 no voy a hacer una gran opinión de este partido porque desgraciadamente como pudisteis observar allá en el directo pues tuve infinidad de cortes que me impidieron ver la el partido de una forma mínimamente decente como para poder hacer una gran opinión no prácticamente perdí los 50 primeros minutos no los 45 primeros minutos una barbaridad no que es cuando el barça dio su mejor versión dice titular alta definición vemos aquí a varios jugadores del barcelona en portada vemos a gaby que está siendo estrangulado por jordi alba vemos a frankie de jong vemos a pedri y bueno dice el barça se sitúa en puestos de champions a costa de un atlético desconocido en un partido que tendría que servir para girar o para pasar página cuidado a dama impresiona en su retorno hago mellán debuta y al ves maravilla a los 38 años hasta que es expulsado lo dicho no puedo decir mucho lo que sí que puedo decir que bueno pues viendo las estéticas de que el basa tuvo una gran definición como dice aquí una alta definición prácticamente metió todo lo que tiró vale es el típico partido que te sale absolutamente todo de cara de todo lo que tengas lo metes hay otros partidos que te tiras toda la vida chutando y no metes ni una así es el fútbol señores así es el fútbol lo que está claro que es la mejor noche que ha tenido xavi desde que es el partido posiblemente del barcelona en toda la temporada no se podría decir así no meter cuatro goles al atlético madrid en 50 minutos pues es una gesta que no lo logra cualquiera no aunque hay que decir que este atlético ya sabéis que está en muy baja forma esta temporada a nivel de encajar goles o sea encaja goles con facilidad vale no tantos evidentemente como lo hizo ayer pero esta temporada no está siendo el atlético ese rocoso de que 0 1 0 0 1 0 esto ya nos hemos olvidado en el atlético madrid mira que siempre nos quejábamos de que siempre iba a 0 0 1 0 y este año todo lo contrario es todo lo contrario la verdad bueno felicito a los culés la verdad que estarán contentos y felices y bueno merecían una noche así después de una temporada como la que están viviendo la verdad se lo merecen no que disfruten un poquito que disfruten un poquito arriba sobre el atlético español las condiciones no son óptimas dice aquí sin rdt y fuera contra un rival eufórico y en forma hará falta remar fuerte hay que remar señores la remación en fin vamos directamente al sport vamos al sport y aquí tenemos la portada ladies and gentlemen y dice vuelve la ilusión también vemos aquí a unos felices jueves del barcelona celebrando uno de los tantos también vemos a un xavi muy sonriente hoy no lo vemos serio qué diferencia dice el barça no que al atlético y asalta los puestos de champions en el mejor partido ofensivo de la temporada los blaugrana remontan con goles de alba gabi araujo y alves casi todos empezando por a y a dama además también empieza por a entusiasma en su debut como titular pues mira hay que decir que lo poquito que vi de adama ayer pues mira ya ha superado las expectativas que yo tenía vale o sea a mí ya me ha cerrado oficialmente el pico porque no esperaba que diese ni media asistencia y ayer coño pues todo lo que hizo lo hizo bien vale y dio una asistencia de gol y produjo desequilibrio por lo tanto ya me ha cerrado el pico vale lo reconozco me ha cerrado el pico aunque ya no haga nada en lo que resta de temporada ya ha dado más de lo que yo esperaba es así es así y bueno pues lo dicho el barça muy contento el día de ayer muy felices tuvieron puntería ya sabéis que el barça ha tenido muchos problemas de cara gol esta temporada muchísimos los resultados eran muy cortos a pesar de ser victorias y bueno pues ayer la verdad pues se vio espectáculo fue un partido de locos no de loco la verdad lo poco que pude ver lo poco que pude ver bueno señoras y señores abajo dice asensio firma una victoria agónica para el madrid madrid que al cual le costó también meter el golito ya sabéis que faltaban benzema y vicios que son los que han tirado del carro del gol del real madrid esta temporada y nos costó nos costó nos está costando ya con ellos también estos últimos partidos y ayer pues nos costó también no evidentemente pero bueno se sacó una victoria importante porque el madrid estaba de bajón y necesitaba los tres puntos como fuera no como fuera abajo el español busca resucitar veremos en campo difícil san mamés ya sabéis españa logra el bronce en fútbol sala españa 4 ucrania 1 algo es algo dijo un calvo arriba vemos los artículos de opiniones de juiz miguel sanz se titula que se preparen que el barça ha vuelto cuidado de tan 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 al ver más no dice así celebra dani alves los mil partidos y rubén uriá y por fin terreno conquistado dice aquí coño pero rubén uriá este no era del atlético madrid ahora como escriben el report ya es del base a tope no es del base a tope bueno lo que tenemos claro es que es anti madrid está total eso sí que lo tenemos clarísimo no vamos al mundo vomitivo de vomitivo y aquí vemos la portada renacidos dice el titular mientras vemos el abrazo el presunto abrazo que van a dar dani alves y ronald araujo dice el mejor barça de la temporada intenso y efectivo supera al atlético y le desbanca de la zona champions adama brilló entre los nuevos fichajes y el equipo resolvió bien un final en inferioridad por la roja a dani alves la verdad que desde el momento que seguido con 10 el barça el atlético no generó nada el barça supo sufrir no sufrió en exceso digamos además y el atlético no generó absolutamente nada estando incluso con un jugador más no lo cual es vergonzoso para el atlético madrid no se dieron no sé la vuelta al calcetín no como que el barça defendía y el atlético iba al ataque y no supieron adaptarse a esa situación los del atlético es así no el barça sí es la diferencia abajo sobre el real madrid 1 granada 0 un golazo de asensio saca del aprieto a los blancos sobre el atlético español los pericos sin de tomás ante un rival crecido por la copa sobre la copa de áfrica mané da el título a senegal en la tanda de penaltis 4 a 2 en la tanda en el partido 0-0 ya sabéis y los primeros juegos sólo con nieve artificial ya todo de mentira ya todo de mentira señores todo de mentira qué barbaridad cómo se puede hacer un juego de invierno con nieve artificial vaya estafa no vaya estafa señores vamos directamente a entonces ya los juegos olímpicos de invierno se pueden hacer en cualquier parte no te hacen la nieve artificial y tiras tiras para adelante vamos a la prensa madrileña que no madridista y aquí vemos asensio descamisado es esa cual de la camiseta le sacaron amarilla evidentemente pero bueno brotó la alegría y la euforia en asensio que bueno necesitaba un gol de estos no golpe a la liga dice el titular un golazo de asensio acaba con el granada el madrid de menos a más abre un hueco de seis puntos con el sevilla visto cómo están ambos tampoco veo que sea hueco suficiente la verdad y bueno pues vamos a ver vamos a ver porque el madrid sigue sin dar las sensaciones que debería y se acerca a los partidos complicados los partidos claves de la temporada contra el parís saint germain poca broma poca broma y el psg parece que se está poniendo ahora las pilas que está ahí jugando al tuntún al despiste sin agotar demasiadas fuerzas y ahora se va a poner las pilas cuando toca lo importante no sé por qué nos lo golíamos también no un atleti de cristal dice aquí los errores en defensa matan al equipo de saime one que empezó ganando a dama reactiva al barça muy bien a dama repito reitero cerrándome el pico de manera bárbara abajo españa sigue en el podio logra el bronce ante ucrania portugal campeona muchas felicidades a portugal una vez más sobre la nba ricky a indiana los cavaliers traspasan al base español joder lo de la nba es una cosa de loco no el tío que está lisiado para toda la temporada que antes de lisiado se está jugando muy bien además y no han dudado en traspasarlo una vez más de las miles de veces que le han traspasado ya ricky rubio es un mercadeo tan asqueroso el que hay en la nba lo peor es que en el fútbol se está convirtiendo en lo mismo van por el mismo paso que bueno pues pobre ricky no pobre ricky lesionado y traspasado esa podría ser la contraseña abajo senegal gana la copa de áfrica en los penaltis le darán el balón de oro a mané por haber ganado la copa de áfrica o sólo vale la copa américa ahora de repente vamos directamente al marca donde también vemos al descamisado asensio esto podría ser contenido aquí xxx cuidado dice un misil que vale oro un zurdazo espectacular de asensio desatasca al madrid dominio blanco pero sin encontrar el gol seguimos teniendo deficiencias es una evidencia yo creo que los cambios fueron para bien en el día de ayer ya que ancelotti tuvo los santos huevos de sacarlo porque vimos que en copa no hizo los cambios que tenía que hacer ayer sí que hizo los cambios que tenía que hacer y le salieron bien ves ancelotti como hay que mover un poquito la vispero para que funcione la cosa ay dios mío ay dios mío el barça echa al atlético dice aquí el titular titular bastante extraño vuelve a la zona champions con buen juego y un excelente debut de traoré sí señor el día real baja de la nube al betis y ganaron los porteros hablando del valencia cero real sociedad cero abajo sinegal campeón por penaltis 4 a 2 la tanda el paso resurge de la ceniza dice aquí el fútbol vuelve a la palma y mechal bat el récord de europa de 3000 en atletismo pues muchas felicidades mechal mucha felicidad vamos directamente al diario de una obsesión el súper deporte de valencia y aquí dice bronco y copero hablando del valencia cero real sociedad cero estaba viendo el valencia 2 levante cero que es de fútbol femenino y me estaba liando yo digo como posible 2 a 0 en lo posible esto ocasión perdida por europa pero declaración de intenciones de cara a la ida de las semifinales ahí queda empate cero rancio del valencia real sociedad yo creo que salieron perdiendo los dos no y además bueno al final hubo una jugada que vamos uno se partió la cabeza y otro la tocha no que brutalidad abajo sobre el fútbol femenino lo dicho valencia 2 levante cero el valencia revive a costa de un levante en caída sobre baloncesto real madrid 93 valencia 94 final épico en el weissing y quinto triunfo seguido derrota del real madrid me cago la leche encima contra el valencia sobre levante el desgaste pasa factura al esio más allá de los resultados sobre el betis 0 villarreal 2 golpe de autoridad por europa y nueva tensión de nueva lesión mejor dicho de gerard mala noticia para el villarreal que ya sabes que gerard es clave vamos directamente al estadio humo de sevilla que no estarán contentos por la derrota del betis de ayer mira que el betis venía a tope estaba diciendo y van a quedar segundos y pum le he metido el cenizo le he metido el gran cenizo para tomar impulso dice aquí el titular bueno lo sacan por el lado positivo no los de megui bajan de la nube a los verde y blanco si su afición les sube los ánimos de nuevo para recordarles que está permitida una mala tarde si se regresa al buen camino enseguida empezando el miércoles en vallecas con la ida de las semis de copa cuidado con el betis cuidado con el betis y no le venga el bajón ahora no le venga el abajo reflexión jule lopetegui debe replantearse cosas entre ellas quién debe lanzar los penaltis bueno pues ahí queda no debe replantearse cosas sobre todo el tema de los penaltis el sevilla que no está en su mejor momento tampoco va de empate en empate vamos directamente al diario el equipo de france cuidado porque aquí tenemos un personaje muy importante del cual teníamos el interrogante de qué cojones ha pasado con esta chica no estamos hablando de peng shuai una tenista que hizo unas declaraciones sobre alguien del gobierno chino de sobre abusos sexuales y demás historias y de golpe y porrazo esta chica desapareció todos pensamos que se la habían cepillado vale pues ya sabéis como son las cosas en china vale no tengo que decir nada más lo sabe todo el mundo vale pensamos que se habían cepillado no daba señales de vida había desaparecido la atp preocupada también en fin de golpe y porrazo aparece una foto de ella extraña por redes sociales y dijimos bueno bueno puede ser cualquiera puede ser cualquiera la verdad porque los chinos son todos muy parecidos y aquí pueden haber hecho el arreglo rápido no y bueno pues parece que sí está con vida no porque ha dado una entrevista con el diario el equipo por lo tanto podemos descansar en paz nunca mejor dicho y decir tipo mira de momento no le han hecho nada vale dice el titular nos reunimos con peng shuai la tenista china concedió una entrevista a nuestros periodistas en los juegos olímpicos de pekín la primera a un medio de comunicación internacional e independiente volvió a hablar de sus acusaciones de agresión sexual por parte de un alto funcionario chino que desencadenaron una ola de preocupación mundial a principios de noviembre tras su largo silencio bueno silencio que se había desaparecido en combate vale como si hubiera ido a otra dimensión y bueno pues ahí queda habrá que saber qué es lo que ha dicho no habrá que saber qué es lo que ha dicho yo la quiero ver jugar vale a ver si sigue jugando bien al tenis a ver si es que le han hecho el cambiazo han puesto otra parecida y esta no sabe jugar al tenis hay que verlo también hablan del parís saint germain dice elección para un campeón el parís saint germain se consolida como líder al infringir una paliza un campeón francés saliente ya sabéis que el lille al campeón del año pasado que le quitó el título del psg bueno pues ayer se llevó 1-5 una buena estumba cada también hablando de que se legal se corona por fin ahí queda señores muchas felicidades vamos a la prensa italiana tenemos la gacheta de los por y aquí da la sensación de que la juve y el barça viven vidas paralelas equipo que ha sido dominador en su competición nacional los últimos años que sufre una crisis económica y bueno pues empieza a decaer no aparte que entre ellos han tenido traspasos también no tú dame esto y yo te doy lo otro cuajamos aquí las cuentas pim pam raca raca la cigada no y bueno pues han realizado fichajes ambos equipos y parece que con esos fichajes reviven un poco no parece ser no parece ser dice el titular señoras y señores alegría blaovic ayer debutador debutante debutense que que encima bueno pues cojo un partidazo no marcó un golazo estuvo a punto de marcar otro también debutó zacaría y también anotó gol o sea que los fichajes de la juve empiezan fuerte también no dice la nueva juve ya es cuarta igual que el barça se pone en posiciones de champions ya veis que son historias calcadas marca los 13 minutos y el equipo se pone en marcha zacaría también anota verona hundido max dice el escudetto ya es demasiado tarde eso podría ser también un calco para el barcelona no podría ser un calco también pero bueno aquí se vende la historia que todavía el barça puede tener opciones para la liga y puede ser que las tenga la verdad viendo cómo está el líder que no termina de dar un manotazo sobre la mesa en cuanto a juego en fin vamos directamente al diario avola portugués y aquí valientes e inmortales dice el titular que brutalidad hablando de fútbol sala portugal 4 rusia 2 en la final portugal es bicampeón de europa dice otra vez a perder en el intervalo nueva remontada épica en la segunda parte le gusta remontar a portugal le gusta remontar y esto no pasa solamente en las copas de europa también de clubes también le pasó lo mismo al barça contra el sport y me parece que fue no no sé si fue esta temporada o la anterior no que empezó ganando el barça y terminó perdiendo contra el sporting porque le pegó una remontada brutal estoy tirando de memoria es la primera selección en conquistar dos europeos y un mundial de forma consecutiva ha hecho lo que hizo españa en el fútbol si quite elegido mejor jugador de la competición espectacular espectacular la verdad muchas felicidades a portugal abajo a rouca cero fútbol club por todos un grande golo un grande susto dice aquí talento de vitinha abrió el camino a victoria choque violento llevó a diogo costa al hospital palabras deseos yo con seis a o 16 victorias seguidas sólo pasen sentido si fuimos campeones eh bueno pues veremos si lo son o no de momento lo tienen bien encaminado sobre el sporting dos fama alicao cero tres puntos cuestan dos dores de cabeza cuestan dolores de cabeza dice aquí sarabia y mateos reis marcarán adán paró penalti porro falla clásico pedro gonzález en dúvida muchos problemas también para el sporting muchos problemas también hablan del ton de la benfica que se juega hoy pizzi fechado con o vas a exigir dice aquí medio ya no fue convocado para hoy darwin e rafa no ataque palabras de verísimo sabemos que estamos ofacer e para donde queremos ir sabemos dónde estamos y dónde queremos ir esa es la cuestión vamos directamente al diario led argentina donde también hay otro campeón en este caso de la copa américa de fútbol sala y coincidencia en ese juego en las dos competiciones a la vez dice campeones futsal champán dice aquí argentina que había ganado que había bajado a brasil le ganó la copa américa a un bravo paraguay en una final infartante en asunción este equipo es cosa seria bueno pues ahí queda campeones de américa de fútbol y de fútbol sala son los grandes dominadores del fútbol los argentinos en américa arriba golazo de leo picada del domingo el 5-1 del psg al lille messi hizo el tercero lujo tiro libre al palo y centro de gol cuidado a ver si se va a poner las pilas ahora también esto es un cachondeo la verdad esto es un cachondeo total vamos directamente por último al diario cancha de méxico no mames wey y aquí dice si hay quinto bueno hablando de fútbol americano dice domina la fbc con cinco victorias al hilo sobre la fbc en el pro bowl justin herbert the quarterback the churchers luce en el aperitivo del supertazón en fin no entiendo mucho de el tema de la nfl pero bueno ahí queda no ahí queda señores y señores bueno pues con esto y un bizcocho me despido de todos vosotros hoy habrá directo reaccionando la rueda de prensa de ancelot y a ver qué es lo que dijo ayer tras el partido y bueno pues espero que sigáis apoyando a tope este canal ya sabéis like totalmente gratis participando en los comentarios dando vuestra opinión haciendo miembros viriles feliz navidad para todos y nos vemos a la madre